Vive digital en las regiones, se encontró con Emilio Rojas Herrera, un profe que ha dedicado su vida a promover la educación y la cultura en su municipio natal, Marsella, en el departamento de Risaralda. Lo más interesante es que ha encontrado en las TIC una forma de dar a conocer su municipio en todo el mundo. Yo no más bien ni usted, don Emilio, esto es milagro. La declaratoria de Marsella como patrimonio cultural cafetero se deriva en la zona urbana de una parte por su arquitectura derivada de la colonización antioqueña que está en perfectas condiciones y en la zona rural todo lo que se ha tejido alrededor de la cultura del cultivo del café. Inicialmente se hizo como una página al servicio de la educación del municipio de Marsella. Allí está la información de cada uno de los centros e instituciones educativas del municipio. Hoy hemos querido invitar al jefe de núcleo, Emilio Rojas Herrera, para que él les cuente la importancia de desarrollar proyectos en Internet que nos permita promover nuestro municipio. El patrimonio cultural cafetero no son solo nuestras montañas y el cultivo del café, también es nuestro folclor. Profesor, y nuestra comida también está en la declaratoria. Claro, la gastronomía hace parte del patrimonio cultural cafetero, nuestros ancochos, nuestros fríjoles. Descubro en Internet como un medio ágil y rápido para llevar información a sitios insospechados en el pasado. Ahora cualquier información llega a cualquier parte del mundo inmediatamente. Bueno niños, ya vimos la importancia del paisaje cultural cafetero. Ahora vamos a aprovechar a Internet para difundirlo y lo vamos a hacer entre todos. ¡Gracias!